Aunque el sector de la construcción es una de las ramas que más empleo genera, pues cerca de 4.6 millones de hombres y mujeres trabajan directamente en las obras que se realizan en el país cada año, en la actualidad el panorama no es muy alentador, ya que aparte de que no hay dinero, se ha elevado el costo de los insumos y por si fuera poco, el fenómeno de la sequía también trajo sus consecuencias para dicho sector, lo cual hace que el panorama sea uno de los peores en los últimos años. Otro de los factores que influye en la situación es que por cada 100 pesos que se invierten en la construcción, 54 se emplean en la compra de servicios y materiales que ofrecen las empresas de la cadena productiva, integrada por más de 37 ramas económicas. Yo siempre menciono que por la falta de las buenas políticas públicas que no se hacen, que nuestras cámaras, nuestro Congreso de la Unión no hace, eso es lo que ocasiona que los contribuyentes seamos un grupo muy reducido en el país, contra el grueso de la población. Entonces, ¿qué sucede? Que los que estamos cautivos somos los que siempre estamos tributando y la gente y muchísimos contribuyentes no cautivos que no están registrados en la Secretaría de Hacienda, pues son también mucha gente que deja de hacer sus obligaciones y pues con eso afecta. No hay un equilibrio. Entonces, eso es lo que deberíamos de preocuparnos nuestros diputados en hacer este tipo de políticas que beneficien al empresario, que es el que genera la mayor parte del empleo, el movimiento de la economía, lo que nosotros generamos como industria. Para 2011, el gobierno federal planteó detonar la economía del país a través de la construcción de infraestructura. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas de la construcción enfrentan problemas de solidez financiera, por lo que no son sujetos de crédito. A pesar del crecimiento y la participación del financiamiento del crédito bancario por parte del sector de la construcción, aproximadamente del 97.5% de las constructoras son empresas medianas y pequeñas, a las cuales se les dificulta el acceso al financiamiento. Y por si no bastara, la cacería de brujas que realizan el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda con auditorías dificultan el panorama. En Durango, el 30% de las constructoras afiliadas a la Cámara están sin trabajo, y en su mayoría son pequeñas empresas. Nosotros en estos momentos estamos trabajando, de nuestra plantilla de contratistas de la Cámara, que somos alrededor de 300, no estamos trabajando más del 30%, 30-35%. Entonces, esto si usted lo ve, es un tema grave, es un tema delicado, es un tema preocupante que nosotros sí ya estamos en un punto de preocupación importante. La semana anterior escuchamos dos noticias que nos alientan, sin embargo, no son tangibles hasta que las tengamos aquí, que fue primeramente el que ya se radicaron algunos recursos para el tema de la sequía. Sin embargo, pues todavía no los, si fue la semana pasada, aún no se inicia con el ejercicio de los mismos. Por otro lado, que aprobó la Cámara de Diputados los famosos 15 mil millones para los 21 estados afectados por la sequía. De ahí no sé, no estoy enterado cuánto le va a tocar a Durango y cuándo. Para que el sector no se venga abajo es necesario impulsar esquemas de fácil acceso para los constructores y lograr que todas las obras que se realizan en el ámbito federal tengan el anticipo previsto por la ley, con el objetivo de repercutir con las micro y pequeñas empresas. Y así, días como el de la Santa Cruz sean realmente un motivo para celebrar y no solo para el recuento de las estadísticas de lo que aún falta por hacer. Para Análisis Político, Cristal Benavente.